Hola, te habla Gloria Royave, facilitadora de Escuela de Magia del Amor. En este proceso de reprogramar amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Tú tienes la opción de elegir siempre tus pensamientos. Elige pensamientos de amor. Igual que cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante. Tú puedes elegir qué plato deseas degustar y no vas a elegir el mejor plato. ¿Cierto que no? Que no, que no, que no lo vas a elegir, estoy segura. Cualquier elección que hagas en la vida, así en un momento digas, ¡Ah, esto no era! La hiciste pensando en que era lo mejor. Así son tus pensamientos. Elige, elige, siempre pensamientos de amor. De hecho, el ejercicio de pensar es lo que permite transformar la mente. Cuando tenemos personas con muy baja autoestima, nos decía, nos recomendaba siempre Gerardo, hagan el ejercicio del espejo. Frente al espejo te vas a decir, eres la persona más linda, eres la persona más maravillosa, yo me comprometo a hacerte feliz y empiezas a sonreírte porque estás pensando en amor. Y aunque andes con cara agria, con cara de calibre 38 recortado, en un momento esa cara se irá a transformar. Si te paras frente al espejo con un pensamiento de amor hacia ti o hacia los demás, que vida tal maluca, cada día estoy más feo, cada día tengo más arrugas, se me torció un diente, ya me cayó un pelo de la ceja, vea cómo estoy de horrible. Esos no son pensamientos de amor. ¿Cómo te paras frente al espejo? La herramienta, la herramienta más importante que tenemos para nuestra transformación es el pensamiento. Y es muy maravilloso cuando nos damos cuenta. Perfecto, no podemos cambiar a nadie. Ya lo verificaron. Ya lograron cambiar a alguna persona para que se acomode a lo que ustedes quieren. De pronto entró en un proceso de sumisión. Porque usted es el que económicamente se hace cargo, porque mientras te necesite se contiene de muchas cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que cambió. Porque aquí no hay un acto de amor. Solo te puedes. Solo te puedes controlar a ti mismo. Y eres uno solo. Imagínense, nosotros somos muy lindos los seres humanos. Somos casi 8 mil millones de habitantes en este planeta. Todavía somos casi 8 mil millones. Y estamos tratando de cambiar a todos los que nos rodean para no tener que cambiar a nosotros mismos. Y es más fácil la tarea cambiarnos a nosotros mismos. Sin embargo, para el ego no. El ego quiere acomodarlo de afuera a su pensamiento. Tú eres uno solo y además eres tu responsabilidad. Entonces, piensa bien. Sin embargo, para que tu mente no rechace los pensamientos de amor. El primer paso es comenzar a tomar información. Esto es lo que estamos haciendo. Eso es lo que he venido yo haciendo hace dos años. En estos días estamos de aniversario. Hace dos años, sin faltar un solo día, como decían las abuelitas, truena, llueve o relampaguee, este mensajito llega. A veces, por temas de la red, por situaciones que salen de nuestras manos, ha llegado un poquito más tarde. Sin embargo, todos los días ha llegado sin faltar un solo día. O sea, independiente en qué momento comenzaste, ya tienes información. Porque, bueno, Gloria, yo empecé la semana pasada. ¿Cómo que llevan dos años? Ya no voy a evolucionar. No, llegaste el momento que te correspondía. Ya tienes información. Entonces, por favor, comencemos a usar la información que tenemos para el pensamiento. A partir de hoy los invito. 100% pensamiento de amor. Y el sábado vamos a tener una conferencia gratuita. Cuatro y media de la tarde. La encontrarán en mi Instagram, Coach Gloria Arroyave. En mi Facebook y mi fanpage, Gloria Arroyave. No necesitan ser contactos míos en Facebook para poderla ver. Porque es público. Además, no puedo aceptar más contactos. Yo soy una persona feliz. Es un pensamiento maravilloso. El sábado vamos a hablar de pensamientos de amor. Y si tú piensas, yo soy una persona feliz. Soy una persona de éxito. Soy una persona que aprovecha la vida. Soy una persona que sabe servir. Soy perfecto. Mi cuerpo es la perfección de Dios manifestada en mí. No importa. No importa que tu mente no se lo crea. No importa. Ay, ¿cómo voy a decir eso? Yo soy horrible. Como es de peleador. Acaba de pelear con Julanito. Acaba de hacer esto. No, no importa. Llegó el momento en que tu mente lo empieza a aceptar. Y tú lo comienzas a volver realidad. Cuando hablamos de la ley de atracción. Entonces, vuelvo y les digo con la ley de atracción. La ley de atracción se quedó cortica. La ley de atracción es solamente uno de los once pasos de la magia que nos enseña José Luis París. Entonces, usted no puede generar ley de atracción, pensamiento positivo, sino hace acciones para hacerse correspondiente con lo que desea obtener en su vida. Y eso implica trabajar en usted. Y el primer paso es transformar los pensamientos. Actuar. Hay que actuar. No nos podemos quedar sentados. Yo quiero un yate, un avión, una pareja maravillosa, quiero bajar de peso, me gustaría esto y no hago nada. Quiero una pareja maravillosa y yo soy un problemita tremendo. Soy un montón de conflictos, soy un simillero de conflictos caminando, peleo hasta con la sombra. Me encantaría bajar de peso y me la paso comiendo azúcar, harina, no manejo la ansiedad. Primer paso, hay que meditar. Pensamientos de amor, los pensamientos de amor te bajan la ansiedad. Los pensamientos de amor son unas pastillitas maravillosas. Maravillosas. Cuando comienzas a reprogramar tu mente, tu mente comenzará a aceptar la nueva información. ¿Cuándo? Pues cuando te canses de ver que los pensamientos que tienes, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Qué estabas pensando hoy? ¿Será que ya tuviste un pensamiento de amor hacia ti, hacia los demás? ¿Hacia los demás? ¿Cómo son tus pensamientos hoy? ¿Qué rico tener este día? ¿Qué rico? Los que nos debemos quedar en casa y aprovechar estar en casa para hacer tantas cosas. Pensamientos de amor. Recuerden que la realidad sucede en el lugar donde puedes actuar. Solamente ahí. Lo demás está en tu mente. Hoy puedes tener pensamientos de amor. Vamos a hacer hoy ejercicio de pensamiento de amor. Cada que llegue un pensamiento. Y además que hay gente que caza peleas a peso. O sea, está por aquí sentado y cuando me despezo se paró a buscarle pleito a alguien. Veo, es que tal cosa veo. No hiciste no sé qué. Es como si tuviera el bichito. Lo picó la mosquita. Lo picó la mosquita de las ganas de molestar. Y allá fue a buscar. ¿Será que ese es un pensamiento de amor el que me acaba de llegar? Si no es de amor y si va a generar malestar, mejor me quedo calladito. Hasta que mi mente se acostumbre a tener pensamientos de amor. Y yo actúo desde amor. Es todo un entrenamiento. Porque recuerden que nosotros estamos entrenados para otra cosa. Parece que nos hubieran... Queremos ser felices y estamos entrenados para sufrir. Y pensamos que ser felices es gritar, levantar las manos, bailar, tirarnos con almohadas, emborracharnos, hacer una fiesta, cantar hasta medianoche el puente roto y gaviota traidora. Y pensamos que eso es felicidad. Y después, ¿qué sigue? Los pensamientos de amor van a traer mucho bienestar a tu vida. No me creas. Verifica. Verifica. Recuerden que... Vamos a tener una maravillosa conferencia. El 28 de mayo. ¿Por qué será que se acaban las relaciones? ¿Será que si yo tengo pensamientos de amor, mi relación podría durar más? ¿Será que si tengo pensamientos de amor, me alineo con alguien que también tenga pensamientos de amor? ¿O será que yo tengo pensamientos de agresión y quiero traer a alguien que tenga pensamientos de amor? Como yo he peleado tanto, necesito alguien pacífico que se deje. O sea, pacífico o ignorante. ¿Cómo lo necesitas? El 28 de mayo tenemos esa charla maravillosa. La pueden buscar en mi página web www.gloriaroyave.com Y este sábado, 4 y media de la tarde, a través de todas mis redes sociales, una conferencia gratuita. ¿Cómo vamos a tener pensamientos de amor y cómo vamos a desarrollar esa herramienta tan maravillosa? ¿Qué pensamiento tienes hoy? ¿Qué pensamientos te cruzaron por la mente mientras escuchabas este audio? ¿Qué pensamientos te cruzaron por la mente mientras escuchabas este audio? ¿Qué pensamientos te cruzaron por la mente mientras escuchabas este audio?